Somos sureños, seguimos avanzando Ven mejor no mames, no me cagues el palo A donde quiera que vayamos le pegamos One, two, three, puto, quedas fusilado Somos sureños, seguimos avanzando Ven mejor no mames, no me cagues el palo A donde quiera que vayamos le pegamos One, two, three, puto, quedas fusilado Somos sureños y te damos en tu madre Seguimos avanzando a puro paso grande Y dale, pongo estilo pa' que zumbe Homie, como no, hey, yo le prendo lumbre Guerrilleros, ando con mi compresero Tranquilo, wey, que te vas pa'l agujero Macizo, a ningún pendejo me le humillo Para hacer este jale, tenemos colmillo Chido que se vea, si tú quieres pelea Da todo lo que puedas porque esto va de aneta Y como sea, esta vez me toca a mí Ando con mi gente, guerrilleros, family Si no quieres que te demos el tomate Vendejo no mames, porque te dices cantante Nada, compa, tú no me haces nada Sabes que me la pelas, tú aquí no vale chingada Somos sureños, seguimos avanzando Vendejo no mames, no me cagues el palo A donde quiera que vayamos le pegamos One, two, three, puto, quedas fusilado Somos sureños, seguimos avanzando Vendejo no mames, no me cagues el palo A donde quiera que vayamos le pegamos One, two, three, puto, quedas fusilado Muchos hocicones se la dan de muy cabrones Andan de habladores y son red de maricones Llegó la tiradera de la casa guerrillera Sangre mexicana sonando donde quiera Sureños en el barrio le ponemos a diario Tirándole al contrario mi estilo como canario Esto es de diario Todos somos barrio Enemigos no me asustan Vienen y me buscan Vienen y se frustran Según vienen en busca En busca de los grandes guerrilleros de las calles Guerrilleros ya la saben Cállense pendejos según son muy de huevos Esos vatos nuevos tirando puros verbos Quieren contarme cuentos cuando ya lo viví todo Tontos inconscientes ya los embarreré Guerrilleros, veinte y trece carnal La misma que guache Dicieren el puro cinco pendejos Casa guerrillera Somos sureños, seguimos avanzando No me cagues el paro A donde quiera que vayamos le pegamos One, two, three, puto, quedas fusilado Sobreviventes, sureños, firme y conecto Treze, Brasil, América Direto do interior Tocantins, só os monstruosos Sintonia com meus parça Joe De lenço azul de olor Das nave aro cromada Que bate rap nas bancadas Gangsta Kali Psyler Viva somos carnalha E o bang é desse jeito Margos e mestiços unidos pelo respeito Matinho, sem vira de ser Que vayamos le pegamos One, two, three, puto, quedas fusilado Almeida, almeida, almeida Osvaldo Tafarel Família 13, Brasil Mas que dá no apreço Música 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 Música